¿Qué es la asociación de recicladores? ¿Qué es la asociación de recicladores? La invitación a todos los recicladores que nos han querido unir a nosotros, nuestras puertas están abiertas para cualquier reciclador, acá pueden venir, si no se quieren asociar pueden venir a vender común y corriente o a venir a preguntar cómo nuestro trabajo interno. Para la ciudadanía que quiera conocer más de nosotros también tenemos las puertas abiertas, tenemos una trabajadora social 24 horas que estará dispuesta a resolverle las dudas. ¿Cómo identifica a la comunidad un miembro de la asociación de recicladores? ¿De qué forma se identifica? ¿Cómo es su sentido de prestación de servicio hacia la comunidad? Bueno, en el sentido formal todo nuestro personal está capacitado para atender a un usuario profesionalmente, uniformadamente lo van a encontrar con el buzo verde que yo tengo, que tiene nuestro logo, a los lados tiene el escudo de la fundación Grupo Familia y ahí agonal tiene el de Corporación Yocesana. Atrás tenemos el sello verde que nos identifica como recicladores del municipio. Y ahorita que hablas de las rutas, ese tipo de rutas, ¿cómo las personas las conocen? Si de pronto alguien quiere también traer a vender su reciclaje, ¿lo puede hacer? Claro que sí, bueno, ¿cómo identificamos nuestra ruta? Nosotros tenemos rutas los que son días lunes, martes, jueves y viernes, que están destruidas en varias comunidades, como está la Comuna 7, tenemos en Zaragoza, tenemos en Guayacanes y tenemos para acá, para la zona de San Jerónimo, tenemos recolecciones de reciclaje. Y a los que quieran venir a vender o a generar donación de reciclaje pueden venir. Nuestros horarios de atención dentro de la bodega es de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 5, pero nuestras rutas selectivas trabajan en horario nocturno. ¿Qué tipo de elementos ustedes no reciben que no sean propicios para reciclaje? Bueno, eso es algo que muchas veces hemos sacado de dudas, nosotros no reciclamos el licopor, la caja de teletrapanel por el momento no se recicla, ni el vidrio quebrado. Estos ya son elementos que deben de ser dirigidos a la empresa de aseo. ¿Qué decir reciclamos? Nosotros hacemos la recolección del aceite de cocina, papel, cartón, metales. También nuestro personal hace recolección de ropa usada, electrodomésticos, que estén buenos para ellos hacerles uso para sus propios beneficios. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la avenida Cali Pereira, diagonal del motel Olapos. Esto es Carrera 22, número 952.